¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les aseguro que esa fue pequeña. Son... De hecho, Rangers, y es todo un gusto decirlo. ¡Suscríbete al canal! Ustedes vinieron muy tarde. ¡Vamos! ¡Debemos impedir que esa cosa... ¡Pues qué! ¡Y haga lo que desees! Bien, pero no en el rostro. Amo a los Rangers. Son incansables. Muy heroicos. Y vienen en toda altura, forma y color, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Espera! El rojo es el perfecto. El malhumorado es el negro. El verde el payaso y el amarillo... Es la chica. ¿Cuál se supone que es tu papel? ¡Yo soy el escocés! ¡No! ¡No! ¡Prueba eso conmigo! ¡No hay problema! ¿Qué se supone que eres? ¡Tupeador pesadilla! ¡Robot de ataque! ¡Destrucción total! ¡Aquí estoy! ¡Y ahora estoy aquí! ¡Esto no me gusta! ¡No tengo potencia! ¡Sigui! ¡Motores activados! ¡Hitro espada! Tienes un rostro que solo una madre podría amar. ¡Yo no tengo madre! ¡Escudo de invencibilidad! ¡Acabaré contigo! ¡Pierro energía! ¡Necesito tiempo para recarga! ¡Puedo darte 10 segundos! ¡Activar paralizador de tiempo! ¿Qué pasó? Razer, detecto un mal funcionamiento en la serie azul. ¿Me oyen? Mis instrumentos muestran un error de inversión en el paralizador de tiempo. ¿Lo confirman? ¡Flynn! ¿Estás bien? ¡Flynn! ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Ah! 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 Hablemos, Flynn. Ahora que terminaste la escuela, ¿qué planeas hacer con tu vida? ¿Quiero ayudar a los demás? ¡Oh, sí! Ayudar a los demás, qué bien. ¿Pero cómo piensas hacerlo? ¡Flynn McAllister, oficial de policía! ¡Flynn, no lo arrestes! ¡Su padre es el alcalde! ¡No importa lo que hizo! ¡Perderás tu empleo! Despedido.